Las autoridades brasileñas ordenaron sacar del mercado los productos de la cervecería Báquer luego de conocer que estos fueron los causantes de la muerte de cuatro personas y la intoxicación de otras 18. Comenzó a sentir náuseas, vomitó y fue directamente al hospital. Había tomado una cerveza el domingo durante el almuerzo y otra el martes. Las investigaciones demostraron que ocho marcas de la compañía estaban contaminadas con diatilenglicol y monoetilenglicol, potentes solventes que se utilizan para la refrigeración, pero no deben tener contacto con el líquido. Recolectamos algunos documentos para avanzar con la investigación. Los consumidores sufrieron insuficiencia renal y problemas neurológicos. Las sustancias fueron detectadas en las muestras de cerveza recogidas en la casa de los afectados y dentro del tanque de agua de la fábrica. La cervecería aseguró que no usaba las sustancias tóxicas en su línea de producción y denunció que fue víctima de un sabotaje. Para probarlo envió a la justicia un video que demostraría este hecho. La policía investiga si en realidad esto fue lo que ocurrió o si hubo fuga o uso inadecuado de moléculas.